Cadena 9 presenta desde su plataforma digital Breves en Cadena Como siempre, cuando es la hora 20 estamos abriendo esta síntesis de los hechos más destacados a través de esta Breves en Cadena que lo podés escuchar en 89.9 FM Máxima, como así también en toda la red de Cadena 9 el Instagram, el X o Twitter, el Facebook y esencialmente el canal de YouTube que es el que nos estás viendo en este momento Bueno, 27 grados de temperatura, pero antes te recordamos que hoy es el Día Nacional de la Educación Física un reconocimiento a la actividad que se implementó a partir de 1930 en todos los colegios y conjuntamente con ello también desde la medicina, desde la área de salud la recomendación de hacerlo a lo largo de toda la vida por lo saludable que esto significa pero fundamentalmente desde temprana edad, incorpore sano en mente sano una vieja expresión latina que tiene el Club Gimnasia de Grima de la Plata y otros clubes de Gimnasia de Grima y que tiene una gran verdad sobre todo con el paso del tiempo empieza a tener gravitación por eso el reconocimiento a todos los que impulsan la educación física fundamentalmente los profesores, las profesoras que enseñan y mucho sobre eso te decía que estamos con 27 grados de temperatura después de haber arribado a 33 de máxima un día de calor, empezamos con una mínima alta de 18 grados mañana 17 para empezar la jornada, fin de octubre y la máxima va a estar en 29 grados bueno vamos con un servicio porque la cooperativa eléctrica Mariano Moreno programó para mañana un corte en un sector importante de la ciudad por la zona cercana a la zona industrial pero que es donde está aspectos que hacen a la cooperativa propiamente dicha sobre la avenida Agustín Álvarez a la altura de Ponedón para que se ubiquen y todo ese sector donde está el obrador bueno eso mañana a partir de las 8 y media va a tener un corte hasta el mediodía por reparaciones en toda la red y ya que hablamos de cooperativa acaba de finalizar una conferencia de prensa encabezada por el presidente el doctor Matías Locino explicando una información que hoy que se conoció como que iba a ser intervenida la cooperativa la cooperativa no va a ser intervenida en todo evento puede ser auditada pueden venir vedores y observar conforme a una decisión pero atención el OCEBA es el que tiene que permitir que eso se cumpla que es el que regula a las cooperativas por parte de CAMESA donde hay un juicio de por medio hay una deuda que se reclama y además el Estado le está debiendo 53 millones de pesos a la cooperativa bueno todo ese informe lo vamos a estar brindando en cadena9.com recién terminó la conferencia de prensa estábamos con esta síntesis y después les vamos a dar todos los aspectos mucho más detallados para el interés de cada uno de ustedes ahora sí desde el área del comando de prevención rural se puso en curso una investigación a través del UF6 de Mercedes sobre robo de ganado otro hecho de vigeto es en el marco de los controles que permanentemente lleva adelante esta área de la policía y conjuntamente con ello también en la apoyatura que tiene para toda la zona rural les cambio de tema porque hoy se originó un paro docente también de los auxiliares reclamando en defensa de la educación pública esto está vinculado también con todos los paros que se han originado hoy en el orden nacional sobre todo en el transporte que tuvo mucha repercusión en Capital Federal y el Gran Buenos Aires bueno y en la provincia de Buenos Aires fue este del área educativa donde en la mañana el 95% de los establecimientos de la educación pública estuvieron cerrados en la tarde fue en un 23% y todavía no se conoce el porcentaje pero muy alto también alrededor del 95% en lo vespertino que correspondía mientras estamos nosotros en el aire con ustedes lo concreto es que los establecimientos privados dieron clase pero no todos los docentes asistieron por la consigna que es precisamente en defensa de la educación pública bien y el viernes vuelve a subir la NAFTA como ves viene mes a mes mes a mes y de acuerdo a lo dado a conocer por el gobierno va a estar también en un 2% esta suma insistimos a partir del primero de mes y la repercusión que eso después tiene en toda la cadena de comercialización por eso muchos dicen cómo es posible que el gobierno mencione que cesa que baja mejor dicho la inflación cuando en el día a día en el consumo las compras tienen siempre un aumento del diario vivir por eso que no que no resulta con claridad bueno octubre 2024 inflación riesgo país y la reestructuración de AFID es el impacto sobre el bolsillo argentino que está vinculado con esto a lo que estamos mencionando pero esencialmente es la columna de opinión que está escribiendo Mariana Lucarelli constantemente todos los días miércoles en cadena9.com le leemos los aspectos más sobresalientes para que vayan a leer por la riqueza que esa columna tiene constantemente bueno hoy en despertate muy temprano estuvo Tamara Vázquez Lagorio que es la secretaria de salud de la municipalidad de 9 de julio que siempre que el medio la requiere por el interés que esto subsita está con enorme predisposición para brindarle información de interés precisamente a todos ustedes y en 9 de julio dos anticipos hizo el primero que se va a vacunar contra el dengue lo detalló en el marco del encuentro de coreza en 9 de julio que se realizó en el día de ayer que es coreza es precisamente lo que nuclea a los secretarios de salud por región de la provincia de Buenos Aires y en este caso en la región sanitaria 2 con sede en Pehuajó en ese encuentro encabezado por la intendente por el titular de la región sanitaria 2 el doctor Pedro Hernández conjuntamente con la doctora Gentile y obviamente como parte del anfitrione de haber organizado este encuentro a la doctora Tamara Vázquez Lagorio bueno hoy hizo algunas consideraciones sobre la importancia los encuentros tema central vacunación tema central lo del dengue tema central la preocupación de que se necesitan vacunas porque aumentó la demanda y este es un problema que todos los secretarios de salud de esta región bonaerense plantearon esa cuestión y además para el nivel del distrito 9 de julio uno de los aspectos que anunció que es altamente relevante es la historia clínica digital esto significa que cualquier persona que vaya a un centro de atención primaria en la salud ahí se le registran todos los datos se le toma la historia clínica y eso empieza a tener gravitación en los centros de atención primaria en la salud del distrito en los hospitales del distrito y en el hospital julio de bedia y del hospital julio de bedia toda la red de salud pública de la provincia de buenos aires muy interesante para que todos los ciudadanos estemos allí registrados me incluyo en las generales de la ley por la importancia que esto requiere y porque nadie está exento de la asistencia pública en cualquier momento un ejemplo un accidente en la vía pública y que te trasladen rápidamente hasta el hospital por eso tenerlo siempre a mano bueno y hoy la ANMAT aprobó el kit nacional para diagnosticar el dengue al que venimos hablando y que la doctora Vázquez Labore hace referencia que el 9 de julio se va a estar vacunando tenerlo ahí bien bien presente bueno y hablando de test todos los martes continúan los test de rápido sobre el VIH contra el SIDA en el centro entregador comunitario French y Moreno de la ciudad de 9 de julio en dos turnos mañana y tarde hay que ir es anónimo es gratuito es rápido es una consulta y un estudio muy rápido y uno puede detectar si está con algún problema en la salud sexual y obviamente actuar en consecuencia por eso la recomendación periódica que se hace ya que estábamos hablando del área de salud de esta cartera de la municipalidad de Nuevo Juliense y nosotros como medio que siempre replicamos sugiriendo a cada uno de ustedes que se hagan los controles por la importancia que tiene para la salud personal y además se trata de tratamientos que se mantiene el tiempo pero hoy se recupera la vida y conjuntamente con ello también la salud bueno y hoy vecinos de Morea regalaron vida ¿por qué? porque se llevó a cabo a partir de las 7 y media de la mañana una campaña de vacunación perdón de donación de sangre el servicio de hemoterapia del hospital mejor dicho de la provincia de Buenos Aires no es de julio pero que funciona en el hospital se trasladó hasta Morea con alumnos de la escuela 14 y la comunidad educativa convocaron a vecinos donde 19 se vacunaron por la importancia que tiene donar vida y la vacunación tenerlo presente porque fue una jornada reveladora y altruista bueno y también la comunidad se une para apoyar a Martina Martina de la mano la niña de 3 años con leucemia hay una cadena de oración hoy a las 5 de la tarde todos los miércoles se reza el rosario pironiano ¿qué significa el rosario pironiano? rosario que se lo dedica como centro de la escena al beato pironio para que se convierta prontamente santo y hoy en ese centro de oración que lo transmitió en vivo cadena 9 está toda esa cobertura ahí en el facebook de este medio de comunicación se oró especialmente por Martina de la mano para que el beato pironio de la misma manera que originó un milagro en Mar del Plata bueno ponga la mano en esta criatura de 3 años y que pronto se recupere y pueda crecer como una nena feliz y que quede como una anécdota en su vida que padeció leucemia hoy está internada en La Plata por diagnóstico tiene que estar 6 meses hay una cuenta a pedido de los padres de manera tal que lo puedan ayudar está la madre acompañándolo estaba el padre regresó hoy a 9 de julio para atender al resto de la familia y se van turnando precisamente en ese en ese camino bien bomberos de 25 de mayo están participando en el objetivo de rescate del derrumbe de un edificio hotel en Villa Gese que es la noticia de estas horas donde se conoce una persona muerta conjuntamente con ella una mujer que fue rescatada que está gravemente herida y hay 8 personas desaparecidas se está trabajando moviendo lentamente los escombros porque los perros los can detectan que puede haber vida pero que algo está pasando ahí abajo y entonces se están movilizando con precaución para no originar más daño en la salud y la esperanza vida que se tiene en el marco de las 8 personas que se encuentran ahí entre los escombros se sigue trabajando y bomberos voluntarios de 25 de mayo que han adquirido la técnica del rescate y conjuntamente con ellos lo que necesita en hechos de esta naturaleza están ahí presentes y hoy a la mañana hablamos con el jefe del cuartel 25 de mayo Leonel Lencina que nos explicó en despertate todo el alcance de la labor conjuntamente con otros bomberos más de 200 en turnos programados para llevar adelante esta tarea en Villa Gesell y también hoy a la mañana en despertate hablamos con la hermana Alma Alma Montenegro Alma de Cristo de Jesús en lo cual está movilizando a toda la zona no solo a Deney sino también a toda la región la hermana Hermitaña que vive precisamente en Deney porque el día 10 de noviembre el día de la tradición se va a estar llevando a cabo una procesión con una réplica que llega de la Basílica de Luján de la imagen de la Virgen patrona de la Argentina patrona de las rutas argentinas estoy hablando de la Virgen de Luján en el ingreso a la localidad por el lado de la Ruta Nacional 5 va a empezar a las 11 de la mañana el 10 de noviembre una procesión llevando bien arriba la imagen en un carruaje para que todos lo puedan ver todo el recorrido vestido con globos celestes y blancos el manto de la Virgen los colores de la patria y después la bendición va a llevar adelante el obispo de la diócesis Monseñor Ariel Torrado Mosconi que previamente ese día 7 de la mañana va a estar dando la misa en el monasterio de los toldos porque no se olviden que el 9 sale de catedral una peregrinación al santuario de los toldos Nuestra Señora de los toldos Virgen Negra y allí los va a recibir el obispo con una con una misa y un mensaje que va a dejar a todos los peregrinos desde ahí se dirige a Dene para llevar adelante esta convocatoria esta bendición que une a la comunidad como es la Virgen y que se va a llevar a cabo ese 10 de noviembre se lo vamos a estar recordando precisamente en Dene cerramos que estamos con 27 grados de temperatura la máxima de hoy llegó a los 33 grados mañana preparate también de calor un poquito menos 17 para empezar esta jornada de fin de octubre y la máxima va a estar en 29 grados temperaturas más de verano que de otoño pero es la hora de calor que estamos atravesando en este momento como les decimos en el final de esta síntesis de los hechos más destacados a las 7 de la mañana lo estamos esperando en Despertate el programa de mayor audiencia en la mañana de 9 de julio desde Cadena 9 y a las 20 breves que es la síntesis de la noticia pero en el minuto a minuto siempre cadena9.com para que esté siempre actualizado y el disparador en todas las redes con la impronta Cadena 9 que Dios bendiga a cada uno de ustedes y si Dios quiere mañana a las 7 los esperamos en Despertate chau